Llegar en el mayor arcoiris, la verdad que eso no ha pasado. A cada competición que voy es como si hubiese ganado ya. Y al final, pues eso pesa. Por ti, Nairo, por tu familia y por Colombia. Nairo, vale, se le ha ganado en la etapa. El Tour creo que es el sueño de cualquier ciclista, pero bueno, un Giro de Italia también me haría mucha ilusión. La cartera, pues ya lo iba a poner a cada quien, donde debe. ¡Venga, me cago en sol! ¡Vamos! ¡A tope! Que la vamos a liar, ¿eh? Los dos kilómetros de los lobos, la vida, ¡vamos! A dormir, a dormir ahí, soñando con el rosa. Nairo, en el día de la fiesta nacional de Colombia, se está quedando... No me jodas, ahí no. Sabía que no puedo esperar nada de alguien que tiene el mismo objetivo que yo. Aquí se mastica la tensión. No estábamos alineados totalmente. No había un liderazgo, claro. Sucede, pues, lo de siempre. Pues soy el que tiene que sacar las castañas del pueblo. No, what are you playing at? Oh, my word. ¡No entiende! La mente, pues, de golpe se te cruza, ¿no? Ha llegado el momento de dejar esta familia. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. En un día en el que el pelotón amanece con una nueva oportunidad en el horizonte. Porque incluso hoy, el día menos pensado... ...